Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Quilón de Azonda, en la ruedera. Es una montaña bastante alta. Vale. Bien, pues, Y ya está aquí. Levanten la casa de... Con la ruedera son partes. Y ya está, para luego, yo... Voy a entrar para él, su cuerpo. Y voy a entrar en... jeje... En la ruedera, se duerme para ahora. Ahora, aquí no te jodan. En la ruedera. En la ruedera. En la ruedera. de alquiler de su caja ahí es la virgen de lo que no es que sea la mas bonita esta imagen parece mas bien de juegos macabros bueno esta parte es super alta y es super si estamos con cuidado mira por aqui se puede bajar aqui hay viento en este lado una vez llegas aca se ve el viento uy aqui ya pesa otra vez el viento la vez no pasa la montaña voy a hacer videos voy a dejar video hasta por aca porque con este viento van a salir a volar las gafas y la cámara chau chau pilon de azucar la guajira cava la vela bacano chau 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 chau